hola y bienvenidos a todos a que el canal llena tus bolsillos y en el vídeo de hoy vamos a hacer un repaso de las mejores negocios para ganar dinero con encuestas que hay actualmente en este 2020 es una serie de negocios de páginas que yo trabajo que tengo aquí en el blog llena tus bolsillos y que he recibido varios pagos de estas plataformas ya sé que muchos de vosotros siempre me comentáis o que no calificas nunca que no puedes ganar dinero con este tipo de negocios siempre hay un par de consejos y de advertencias también además de que las páginas de encuestas no sirven siempre en todos los países por desgracia pero siempre se puede aprovechar para aprender qué tips y recomendaciones se pueden dar a otros usuarios para que puedan completar encuestas ya que muchas de estas páginas nos pagan por invitar a gente y que haga encuestas y ganamos dinero simplemente con el hecho de que se registren en este tipo de plataformas así que se puede aprovechar de una forma o de otra además otra recomendación es tener un perfil 100% relleno siempre y que sea un perfil interesante para las plataformas que hagan esas encuestas aquí tengo un par de artículos de ayuda y recibir las encuestas y otros de trucos y recomendaciones con encuestas que os recomiendo muchísimo que echéis un vistazo ya que son consejos que yo doy y que me han servido a mí en lo que están basados en mi propia experiencia bueno vamos a empezar con el repaso que son varias páginas de encuestas de las que estamos aquí recomendando la primera de ellas es y sense una estupenda plataforma hace un año cambió de nombre de clic sense ai sense más de 10 años en línea página que actualmente envuelve a incorporar o reincorporar paypal entre sus formas de pago podemos ganar dinero también para amazon pioner escribir y tarjetas regalo tenemos las secciones de encuestas donde tenemos prácticamente todos los días alguna que otra encuesta disponible se van actualizando a lo largo del día y tenemos ofertas tareas y el programa de referidos donde también incluso nos pagan por que se registre gente aunque sea pocos centimos pero si nosotros hacemos que esas para esas personas hagan encuestas vamos a ganar el 20% de lo que generen en cada acción o cada tarea o cada encuesta que complete la siguiente plataforma que recomendamos es life points una página de encuestas donde surgió de otras dos que se unificaron y esta plataforma la verdad que está bastante bien las encuestas están pagadas en puntos que lo podemos traducir en el dinero y también se pueden ganar se puede recibir dinero para paypal y también para tiendas o cheques de regalo de compras para otras tiendas esta otra página que también es que a tomar muy en cuenta ya que siempre podemos encontrar una que otra encuesta que completar la siguiente es motbrock motbrock destaca porque las encuestas que nos pagan la cantidad que nos pagan por encuesta está bastante bien además pagan directamente en euros con lo cual el dinero que recibimos es mucho mayor si en este caso vosotros luego lo pasáis a dólares ya que el al cambio saldría mejor bueno pues tenemos aquí motbrock motbrock encuestas aquí tenéis un listado importante como veis de 1 con 10 1 con 18 97 es decir que las anteriores por lo mismo pueden estar entre las 50 céntimos las más bajas 30 40 50 céntimos y luego las más altas entre 2 3 4 euros o dólares por encuesta dependerá del tipo de encuesta dependerá de la duración el tiempo en lo que nos vayamos nos vayan a pagar en cada una de estas estudios que nos van a tener aquí disponibles veis el tiempo la fecha y lo que pagan la siguiente es opinión es únicamente disponible para españa es una de las mejores opciones sinceramente la única pega que tiene es que no paga directamente a paypal tiene tiendas lo que lo enseñe por aquí recompensas por aquí tiene amazon el corte inglés está dando tiene mucha variedad pero la verdad que es una página donde podemos encontrar bastantes encuestas aquí veis lo que han ido ganando con ella 50 céntimos 75 un euro 375 050 incluso de 34 euros por una sola encuesta y es una plataforma que además tiene un sistema de medallas como podréis viendo aquí en el cual si vamos haciendo tareas vamos intentando hacer encuestas vamos a ir obteniendo estas medallas que se van dando por todas estas acciones que tienen aquí y cuando vamos completando esto significa cuando llegamos a diamante vamos a obtener un más opciones de poder recibir encuestas vamos a recibir más invitaciones a encuestas con lo cual está bastante bien es una página que en el momento que llegas a diamante como podéis ver se puede ganar aquí ahora mismo tendría 128 euros acumulados así que no está nada mal una página que a medida que vas trabajando y vas ganando estas recompensas digamos estas medallas vas a tener muchas más oportunidades de poder completar encuestas la siguiente es panelchamp panelchamp es una página que no tiene sistema de afiliados no se pueden ganar dinero con referidos pero como podéis ver te pagan en euros y podemos recibir el dinero tanto en amazon como paypal como gcodes que exactamente no sé lo que significa no lo he comprado nunca desde allí pero bueno es una página que como podéis ver yo tendría más de 50 euros disponibles para retirar en panelchamp así que es otra opción también únicamente válida para españa aunque también creo que está para eeuu si soy alguno de eeuu si os vais aquí a panelchamp os dicen todos los países mea méxico eeuu eeuu y luego no europa y países de asia si por ejemplo estéis en méxico eeuu en españa pues vais a poder registrarse en esta página eso sí rellenar un perfil al 100% como he dicho en todas esta tiene un perfil bastante largo que poco a poco a mejor os piden ir actualizando lo pero es recomendable tenerlo al 100% ya que te da muchas más opciones de recibir encuestas la siguiente es opinión puro y como podéis estar viendo aquí tenemos una encuesta de 8 euros 8 euros en esta página decir es que es un poco más complicado calificar en las encuestas ya que como veis el importe es bastante más alto con lo cual habrá muchos más usuarios que habrán podido acceder a esa encuesta o los requisitos serán mucho más exigentes que en otras encuestas pero es para tomar en cuenta en esta página te regalan hasta 6 euros por registrático y rellenar el perfil y el mínimo de pago son 10 euros con lo cual prácticamente al registrarnos y con invitar a gente un euro cada persona que invitemos podríamos obtener los pagos deciros que la mayoría de los pagos que he conseguido ha sido por esos 6 euros más gente que ha sido invitando y que ha ido consiguiendo pues reunir ese mínimo de pago incluso sin hacer encuestas os lo recomiendo si no sabéis si no podéis hacer encuestas registrarse en esta plataforma sin invitar a gente que lo digo que si invitéis a gente y ellos hacen encuestas o derecho de simple de que se registran os van a dar dinero y eso es bastante está bastante bien ya que no es necesario incluso ni completar encuestas la siguiente de la lista es central opinión también únicamente para españa es una página que también paga por puntos y que aunque no es de las que más paguen siempre se puede ir poco a poco haciendo encuestas yo entre poco subir un pago de esta plataforma que está bastante bien es una página que también para complementar con el resto siempre aconsejo estar en el máximo cantidad de páginas registradas para poder tener siempre encuestas o de una página un día o de otro día a otra y siempre tener por algún sitio una encuesta que poder hacer la siguiente es atapul atapul es un poco diferente también es de encuestas pero es a través del móvil a través de una aplicación lo interesante de esta página aparte de que ganamos dinero con encuestas que nos pagan encuestas de perfil encuestas que puede ser de 1 2 3 céntimos que duran de una sola pregunta y está bastante bien que podemos ir sumando céntimos simplemente por responder una pregunta de nuestro perfil y el otro que también tiene disponible para cobrar en ethereum y bitcoin es decir podemos ganar en dinero de bitcoin y ethereum con encuestas y que es una aplicación que está tanto para android como ios disponible así que podéis registraros descargar la aplicación y registrados la siguiente que tenemos es encuestón una página también únicamente válida para españa y que pagan euros tiene un mínimo de cobro muy bajo de 7 euros es una página que a una de sus encuestas no se ha visto en otras plataformas con lo cual tienen encuestas entre comillas exclusivas que sólo podemos encontrar en un puesto con lo cual es interesante ya que aunque no bien una cantidad muy alta hay épocas en que envían bastantes más encuestas es interesante como complemento ya que siempre vamos a tener como he dicho encuestas de una página o de otra y está con el mínimo de pago tan bajo de 7 euros podemos obtener digamos ese dinero con relativa facilidad y para finalizar vamos a entrar market agent una página que está disponible para varios países de latinoamérica una plataforma de encuestas que la verdad está bastante bien tenemos aquí encuestas actuales también nos pagan por encuestas de perfil nos hemos dicho tenemos aquí como una especie de encuestas carrusel si no tenemos encuestas disponibles podemos entrar aquí y en por ejemplo encuestas de hasta 201 puntos por 15 15 minutos y lo que va mucho por puntos por puntos serían por ejemplo 3310 serían unos 13 con 10 euros con lo cual como podéis ver es una página que también se puede generar ingresos también paga por referido es decir un referido que se registre nos van a pagar no sé si hasta 50 céntimos no han ido cambiando 50 céntimos un euro perdón 50 puntos 100 puntos que serían 50 céntimos un euro y es una página que como he dicho está disponible para varios países de latinoamérica todas estas plataformas si no sabes cómo funcionan si entráis aquí a llena tus bolsillos en la sección de encuestas está dividido por encuestas de españa encuestas resto del mundo podéis echar un vistazo porque viene la explicación completa para pruebas de pago vídeos donde podéis entrar y encontrar toda la información que necesitáis bueno desde aquí me despido espero que este vídeo os haya ayudado y servido para conocer páginas de encuestas saber que están funcionando saber que es una forma estupenda de generar ingresos y aquí en llena tus bolsillos nos vamos viendo cualquiera y cualquier comentario sugerencia pregunta abajo en el cajón los comentarios podéis dejarla y nos vamos viendo tanto en llena tus bolsillos punto com mi blog como en el canal con nuevos vídeos adiós